Desde la universidad se van a estar dictando talleres de programación y animación 3D en todas las escuelas secundarias. Hoy se va a firmar el protocolo de trabajo y también se va a hacer el lanzamiento donde estos talleres van a ser realizados en siete escuelas de la provincia. Este segundo semestre vamos a comenzar con siete escuelas y luego los primeros seis meses del año que viene vamos a convocar a otras escuelas. Es muy importante este trabajo dentro de las escuelas secundarias y esta articulación ya que el año pasado, en el 2015, el Consejo Federal de Educación firmó una resolución 365 donde declaraba a la programación como una estrategia de enseñanza muy importante para todo el sistema educativo de toda la nación. Por eso realmente esto es muy innovador, estamos muy contentos, muy felices de poder realizar esta tarea en conjunto con la Universidad Nacional de Río Cuarto ya que les estamos llevando nuevas oportunidades a nuestros jóvenes, nuevos caminos para que ellos tengan para su formación. Bueno, esta tarea es realizada en el marco de la Fundación Manuel Sadowski donde realmente han hecho una convocatoria, la Universidad Nacional de Río Cuarto se ha presentado, ha ganado y bueno, hoy estamos aquí realizando estos talleres en nuestras escuelas secundarias. ¿Estas siete escuelas son de Río Cuarto y de qué otras localidades? Son de Río Cuarto y en esta primera oportunidad estamos trabajando con el Gran Río Cuarto. En ese marco hoy hemos invitado a una escuela de las Higueras, una escuela de Olver y cinco de acá de Río Cuarto.